Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a VIP sin censura, este que te saluda es el flaco, agradeciendo a ese público que siempre está pendiente de todo el contenido que nosotros subimos a este canal, esta es una entrevista que se dio prácticamente a última hora, así rapidito, José Lezama es el manager de Jay Ali, Jay Ali es uno de los artistas que están apresados en Honduras junto a Big Nango, entonces muchas especulaciones, mucha gente dando diferentes versiones en las redes sociales y nosotros decidimos tratar de contactar a este hombre que fue súper difícil, pero le agradecemos, le agradecemos que haya accedido a darnos esta entrevista, que tal hermano, saluda a tu gente, mucho gusto Flaco, es correcto, saludos a todo el pueblo y toda la información que tiene en tu canal, si, ahorita vamos a hacer eso, vamos a aclarar todos esos puntos, todas las especulaciones que hemos tenido del caso de Jay Ali y Big Nango. Hermano, ya que como dije al principio, estás corto en tiempo porque tenías que salir, me lo explicaste, así de que si ven esta entrevista así de rápido hermano, es porque ustedes, es porque el muchacho no tiene mucho tiempo. Ahora, tú eres el manager de Jay Ali, ¿verdad? Correcto. Tengo entendido que tú eres el dueño del carro en el cual ellos fueron arrestados, Big Nango y Jay Ali. ¿Qué tan cierto es? Eso es correcto. Ok. Hermanos, ¿por qué fue que realmente los arrestaron a ellos? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntanos tú que tú eres el que sabe qué fue lo que pasó ese día. Bueno, primeramente quiero dejar saber que es un tema sumamente delicado ahora, porque todavía está en investigación, por lo cual lo que yo diga en esta entrevista va a ser bajo mi criterio personal. Bueno, comentar ahí es uno que yo no estaba el día, yo no estaba con ellos el día que fueron arrestados. Sí fue en mi carro. Te cuento un poco la historia que pasó. Los muchachos, pues, hace poco estaban por acá, con DJ Roland, Big Nango, Jay Ali, Chris El Supremo, Rizzo, todos los muchachos que estaban dentro de la comparación. Mi gente, disculpen que se medio cortó por el internet. Estamos en el material. Me decías que estaban todos los muchachos que están trabajando en una canción o un álbum, ¿no? Son todos los proyectos que estamos trabajando ahora. Son varias canciones que están trabajando para el álbum. Por lo cual, era una semana de trabajo. Sí. El domingo, el día domingo, decidimos relajarnos un rato e ir a la playa. Entonces, fuimos todos a la playa. Lamentablemente, fue un día bastante, ¿qué te digo? Rápido. No pudimos hacer todo lo que queríamos hacer. Por lo cual, estos muchachos decidieron quedarse un día más, acá en Robatán, que fue el lunes. Entonces, ya el lunes yo no podía acompañarlos porque yo tengo mis otras obligaciones. Tengo otro trabajo. Entonces, ellos me dicen que les presté el carro a este día para que puedan ir a la playa y hacer lo que tengan que hacer. No hay problema. Yo les dejo el carro, se van los muchachos. Y de repente la llamada, que me llaman y se pasa todo lo que está pasando. Bueno, ok. Mira, mucha gente, lo primero, vamos a hablar por lo que yo vi, creo que no fue correcto. Bueno, te voy a preguntar a ti. ¿Quién es que toma la foto? La foto que sale a los periódicos. Y te pregunto esto porque mucha gente especula que lo que están haciendo con esto es un circo mediático. Entonces, como que fue algo preparado. Entonces, ¿quién es que toma la foto que llega a los periódicos, a la tribuna y se riega por las redes sociales? Bien, si te riego, si te señalo una persona, sería mentioso. Porque, como te digo, yo no estaba ahí. Desconozco quién fue la persona que lo tomó, pero sí sé que pudo haber sido algún periódico local de acá. Ok. En el sector en donde a ellos lo detuvieron, ¿es un sector con muchas casas alrededor o es un... ¿Es sólido? O sea, entonces, ¿cómo es que... Me imagino entonces de que alguien tuvo que haberle llamado a los periodistas, ¿no? Claro, claro. ¿Puede ser la misma policía o no? Lamentablemente vivimos en un país donde el periodismo es basado en el amarillismo, como decimos por acá. Entonces, donde hay una noticia que le pueda dar vistas y que le pueda servir a ellos, ellos están perfectos. Y desde que le dijeron que era un artista que había agarrado, la prensa corre. Ok. Se hizo muy a nivel nacional, así como usted dice cuenta. Ok, mira. Lo que se escribió en el periódico, no sé si lo hicieron porque ellos estaban tratando de cuidar su pellejo, es que los policías no sabían que eran artistas. Hasta que ellos fueron, hasta que llegaron ya a lo que es a la cárcel o al precinto. ¿Qué tan real es eso según tu entendimiento? Desde el momento, brother, que están tomando las fotos y que mandan la noticia a los periódicos, todavía no estaban en el precinto. Entonces, la persona que tomó las fotos sabía que eran artistas. Ok. Otra pregunta. Ellos lo metieron preso. Luego se tomó otra foto que al parecer ellos ya esposados fuera de la cárcel. Dicen de que los cargos que le ponieron a ellos es de que sobrepasaba la cantidad de droga. Le ponieron droga también, no escribieron marihuana. Escribieron droga, o sea, tú sabes lo que se piensa cuando es droga, ¿no? Correcto. Que había más de... Pero tú conoces más el caso. ¿Qué es lo que ellos... ¿De qué los acusan? Sí, el cargo es por el... La facilitación de medios para el transporte. Pero eso está basado en la versión de ahí, ¿verdad? En que dicen que sobrepasaba la cantidad para el consumo. ¿Eso es real? Como te digo, bro, desconozco porque yo no estaba con ellos en el carro. No sé qué fue lo que les encontraron. Y la evidencia no la hacen pública. Solamente lo que nosotros conocemos es las fotos que se realizaron. En la corte, ¿tú fuiste a la corte? Te digo que tampoco, bro, nos dejan estar ni la audiencia. Ni la audiencia nos han dejado entrar. Se ha hecho un caso bien hermético, bro. Y por eso fue que en estos días me pronuncié en la red, porque... Es un caso bien hermético, bro. Pero no sé qué está pasando todavía. Ok. Se ha escuchado, se ha especulado. Esto no lo he visto público, pero sí me han dicho a mí en privado de que están pidiendo una fianza de 200.000 lempiras. ¿Qué tan... ¿Tú sabes de esto o es real? Se filtró esa noticia, pero es falso, ¿no? Todavía no tenemos un dato correcto. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? O sea, ¿qué hay que hacer para que ellos salgan? Lo que se sabe ahora es que ellos están ahorita ya presos, están en robatán todavía. Están en probatoria porque se les acusó de los cargos y se declararon inocentes. Entonces, están en probatoria ahora. Ellos tienen que probar que los cargos que se les acusan no son como fueron, como se les está acusando, para la redundancia. Y no de acuerdo a la versión que ellos están dando en la audiencia. Y como te digo, desconozco cuál es la versión que están dando en la audiencia y es que no nos dejan entrar. O sea, ellos se han comunicado, no han dejado que ellos... Jay Ali no se ha comunicado contigo? No. ¿Con algún familiar que tú tengas entendido? ¿Se ha comunicado? Está en comunicación con una hermana nada más. Una hermana y la esposa de Jay Ali. ¿Tienen algo con él? ¿Tienen algún abogado o algo así que están...? Ya, sí, tienen un abogado, abogado. A tu entender, ¿cuándo tú crees o calculas o se rumora ahí entre ustedes, entre los internos ahí, a mí, internos en Honduras, internos en el caso, que esta gente pueda salir cuando tú crees que... ¿O cuándo es la siguiente corte? Mira, te ha estipulado un tiempo de 30 días. ¿30 días? 30 días como mínimo para la aprobatoria. Después de la aprobatoria se hará otra audiencia y ahí veremos qué pasa. O sea... que todo salga bien, ¿verdad? Ok. Hemos visto de que... Y esto lo digo porque también hay gente que especula. Una de las canciones que... ¿Cuál es el título de una de las canciones que trae ahora mismo Jay Ali y precisamente Big Nango? Mira, claro, que ese es algo... Un tema que la gente ha pensado que... Es por el cual estamos haciendo un show mediático. Y... Déjame decirte que no es así. La canción se llama... ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama La Culpa. La Culpa. Una. Es una de las canciones que se han grabado durante el periodo que ellos han estado por acá. No la habíamos asultado. Ahora... Todavía no tenemos, la verdad, una fecha de lanzamiento. Pero... Yo te digo... Hemos hablado con el equipo de trabajo... Eh... De Mundial Music Entertainment. Y hemos decidido... Eh... ¿Cómo te digo? El... Aprovechar la situación para realizar un poco de mercadeo. Pero... Eh... La gente lo ha agarrado como que es un show mediático. Sí, porque es que... A mí lo que me han dicho, lo que la gente me dijo... Y por eso también te quise entrevistar... Es porque... Al parecer... Pueda que esta gente ya salieron de la cárcel... Y que están aprovechando lo que pasó... Para promocionar su canción... Porque se está precisamente promocionando la canción... Y en el cover de la canción aparecen ellos presos. O sea... Pero tú dices de que no es... Nada que ver. Aprendan tácticas de mercadeo. Eso es lo que les voy a decir. Son unos verdugos esta gente con el mercadeo. Ok. Entonces... Así está la situación entonces con esta gente. Se tomó una foto también después... Ya supuestamente como unos días después de que ellos ya estaban presos... En donde salen como afuera de la cárcel o en algo, o sea... Eso fue saliendo de la segunda audiencia. Saliendo de la segunda audiencia. Ya había gente ahí. Había gente ahí. O periodistas sí dejaron pasar. Sí, bueno. Sí, había gente afuera. Bueno. Porque no nos dejaron entrar la audiencia. Entonces había gente afuera esperándolos. Oh, ok, ok, ok. Eso fue afuera. Pero... Brobe. Sí. Déjame decirte que se me acabó el tiempo. Ok. Bueno, entonces ahí despídete de tu gente ahí. Mándale un mensaje a tu gente ya para que... La gente que está esperando con ansias... Para que estos muchachos salgan. Toda mi gente que está pendiente del caso. Déjame decirle que... Lo único que le traemos a ustedes es... Buen material, buena música. De parte de todo el grupo de mundial música entrecimen... En combinación de Caribe Multimedia. Estamos trabajando para traerles buen material. Agradezco al Flaco, ¿verdad? Por la entrevista. Y por hacer llegar este mensaje a todos... La gente que está pendiente. Bueno, aquí no vamos a saber nada hasta el final. No sabemos quién tiene la culpa, bro. Ok, perfecto. Solo para terminar, ya rapidito. Se están tratando... Hemos visto que se hicieron como un GoFundMe... Para donaciones. Para esta gente. Eso no es real. Ustedes no tienen nada que ver con eso, ¿verdad? Pues sí. Hasta el momento no... Este recibo hace llamada, bro. Que me han dicho que van a ayudar. Pero... Pero hasta ahí. Estoy esperando nada más las personas que me dijeron. Y agradezco aquí públicamente también a todas las personas que se han acercado a mí... A decirme que van a ayudar al caso, ¿verdad? La ayuda será directamente con los familiares, bro. Porque ellos son los que están hablando directamente con el abogado. Entonces... Cualquier cosa, estoy siempre a la orden para hacer ese enlace, ¿verdad? Ok, mi gente. Este era José Lezama. Te agradecemos por esta entrevista, hermano. Esperamos que salga lo más pronto posible... J. Ali y Big Nango. Free la música de Honduras. Free nuestros artistas. Free el talento catracho para que sigamos trabajando. Big God. Gracias, bro. Agradecido, hermano. Un gusto. Esto es VIP Sin Censura. Urbano Sin Límites.